...de las modificaciones a Europa. Así, vamos a hacer un salto cuántico casi, más o menos. Está en línea para charlar, hoy lo vamos a tener por teléfono, porque hay algunos problemas ahí con la tecnología. A Ignacio Liendo, docente de aquí, de nuestra casa, especialista en temas internos, relaciones internacionales, porque nos ayuda a pensar un poco, ¿qué está pasando en el mundo? Y en este caso, puntualmente en Europa. ¿Qué pasa con las elecciones en el Parlamento? ¿Avanza la ultraderecha en Europa, sí o no? Ahora se lo vamos a preguntar a él. ¿Cómo estás, Ignacio Liendo? Acá te saludamos, Antónel y Maya. ¿Cómo les va? Muchísimo gusto. Un gusto escucharlas. Gracias por darnos. Bueno, gracias a vos por... En realidad es un poco la idea de convocarte que nos ayudes a entender un poco este mundo tan convulsionado en el que creo que, bueno, Europa también vive una situación muy particular en esta época, ¿no? Fueron las elecciones para renovar ahí el Parlamento Europeo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la primera foto que podemos tener o que viste, Ignacio? Bien. Mirá, hay un viejo adagio chino que siempre repetimos con los chicos en clase, y que es esto de... que es una maldición, ¿no? Te deseo vivas en tiempos interesantes. Bueno, estos son tiempos muy, muy interesantes desde el punto de vista de la política internacional y de la política doméstica también. Sí. Y Europa, por supuesto, no está exento de esto. Lo que ocurrió el domingo pasado fueron elecciones hasta del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo no es mayormente vinculante respecto de cuestiones burocráticas mandatorias, como pueden ser otros organismos de la Unión Europea, fundamentalmente el Banco Central Europeo o el Consejo de Europa, que son más bien ligados a la política, al diseñamiento político del día a día. Pero sí es muy importante el Parlamento desde el punto de vista de marcar un rumbo, de marcar un ritmo, y se supone que ahí tienen que estar representadas todas las fuerzas políticas de los distintos estados miembros de la Unión Europea, de modo tal de que se vaya consolidando una transversalidad temática. Bueno, lo que ocurrió claramente fue que en distintos países de peso hay un sistema proporcional de elección con boleta única por país. Lo que ocurrió fue que avanzó fuertemente la centro-derecha, la derecha y la ultra-derecha, logró casi un empate virtual con la fuerza de la socialdemocracia o los partidos verdes, con lo cual se puede decir que Europa gira a la derecha y la agenda que venía sosteniendo la Unión Europea en general, cuya caja de resonancia es la Asamblea en particular, se va a ir moviendo a otros temas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la agenda verde, todo lo que tiene que ver con la agenda 2030, todo lo que tiene que ver con la permisividad de la inmigración, por citarse tres temas grandes, sin duda se van a mover y todo lo que tiene que ver con el vínculo con Estados Unidos, con Estados Unidos y Gran Bretaña, con el mundo angloamericano en general, también se va a comenzar a revisar porque vos sabés que por encima de la Unión Europea está la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y en el medio está la cuestión del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, detrás de Ucrania, por supuesto, todas estas estructuras de la OTAN y de la Unión Europea. Y después, país por país, ocurrieron cosas interesantísimas, ¿no? Francia. Sobre todo en Francia, donde la derecha avanzó fuertemente y después de empujar 40 años, el partido de Marine Le Pen, fundado por su padre, Marine Le Pen, logra la cohabitación con el gobierno de Macron y el partido de Macron, es un escenario inédito, que se produce en Francia, ¿no? O sea, las fuerzas nacionalistas de la derecha gaulista van a acceder al poder después de empujar 40 años en pos de ese objetivo. ¿Qué sé yo? En Hungría se consolida el poder de Orbán y toda la agenda que impulsó Orbán. En España se cristaliza la situación, o sea, está muy complicado el gobierno de Sánchez si no hiciera acuerdos en marco de su sistema parlamentario con las fuerzas regionalistas, nacionalistas y otras minorías. No podría formar gobierno. Ahí hay un, bueno, un llamo de atención a Albert Milley, ¿no? No le sirvió ni a Milley ni a Sánchez aquel enfrentamiento verbal y mediático porque ganó el PP por un lado y se consolidó su posición y Vox no avanzó demasiado. En Alemania avanzó fuertemente AFD, que es la derecha anti-inmigración concretamente, y así en muchos de los otros países. O sea que rápidamente va a ir virando la agenda de la Unión Europea hacia otra configuración, ¿no? Claro. Profe, ¿y a qué le debes vos a este avance de la ultraderecha? Digo, a este retroceso de los socialistas, de los demócratas, de los partidos más bien de izquierda, si se quiere, o, bueno, más afines a estos ideales. ¿Qué fue lo que más los afectó? ¿Tema corrupción? ¿Dónde ves quizás la falencia justamente que ha llevado al avance de un espacio político con ideales totalmente diferentes, no? Mira, esto es global, ¿no? Vos también podés explicar el caso de Estados Unidos desde acá, el caso de Argentina en parte también. Es una tendencia, o sea, la discusión global pasa por una crisis de la democracia, una crisis de la representación. En el caso de Europa, concretamente, son dos temas que van de la mano. Primero votó el 50% de la gente, ¿no? Eso es todo un dato, quiere decir, el descreimiento, y justamente lo que te digo, la crisis de la representación que hay respecto de estas estructuras en general, de la política en general, y de la capacidad de la alta política de resolver los problemas de la gente. Bueno, y el problema puntual es ese. La inmensa mayoría de la población observa que el modo en que se vayan haciendo las cosas no le reporta en la vida cotidiana a ningún beneficio. Entonces, el viento de cambio va por otro lado. O sea, la agenda progresista se ha vuelto un boomerang para los propios propulsores de la agenda progresista, básicamente porque es una agenda que está centrada en temas que no tienen que ver directamente con la cotidianeidad de la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Que básicamente tiene que ver con la economía, el bolsillo, y poder tener una vida más o menos holgada. Y por otro lado, en Europa puntualmente, esto en Estados Unidos también es grave, pero tiene otro cariz, es el tema de la inmigración. O sea, hay una fuerte inmigración descontrolada que también está afectando en la percepción de los votantes, llámale habitante originario, digo que eres de Europa, lo cual es muy discutible en sí mismo, ¿no? Pero al ser tan masiva la inmigración y tan impactante en el día a día, y ante una tasa de natalidad que es muy baja de parte de los propios europeos, hay una sensación de amenaza fuerte, y todos los actuales partidos que sostienen políticas pro-inmigratorias, bueno, han perdido votos sistemáticamente a manos de partidos que sostienen políticas migratorias, restrictivas y de mano dura. Esa es en gran medida la explicación, ¿no? Pensaba, estamos charlando con Ignacio Liendo, que es profesor de Relaciones Internacionales, aquí en la ONLAR, tratando de entender un poco lo que dejó estas elecciones, ¿no?, del Parlamento Europeo, y en pantalla estamos viendo un poco cómo quedó esa conformación para quienes nos siguen por YouTube. También pensaba, ¿no?, si bien este avance de la ultraderecha, o de la, digamos, de algunos partidos de ultraderecha, creció, también es real, Ignacio, que hay muchas diferencias, como vos planteabas, ¿no?, en algunos criterios, por ejemplo, política migratoria, por ejemplo, guerra de Rusia-Ucrania, digo, hay una diferencia entre los mismos partidos de ultraderecha, digo, es como más difícil que se terminen juntando con un mismo sentido, ¿o no? Es muy, muy complejo, o sea, el proyecto de la Unión Europea es un proyecto muy ambicioso, está basado en la idea kantiana, ha sido de la paz perpetua a partir de la cooperación, y es muy interesante la historia, ¿no?, de Europa en general y de la Unión Europea en particular. Después de la Segunda Guerra Mundial, para que no se repitiera el histórico enfrentamiento entre Francia y Alemania, lo que se intentó hacer es crear una estructura que superara esa rivalidad a partir de la cooperación en un marco de una estructura tutelada por Estados Unidos que coordinara las principales políticas. Y eso fue avanzando sistemáticamente, dándole mayor complejidad y sumándose a otros países. Pero no en todas las sociedades de los países europeos hay una identificación con la Unión Europea. Muchos países se han beneficiado de la Unión Europea, pero muchos otros se han perjudicado porque los estados nacionales perdieron el control de variables claves de la política y de la economía. Por ejemplo, la tasa de interés, la moneda y cosas por el estilo, que hacen que amplios sectores de la sociedad de distintos países tengan recelo hacia la Unión Europea. El dato clave es que va a votar la mitad de la gente. Eso por un lado. Y después por otro, en la inmensa mayoría de los pueblos de Europa, no de los gobiernos, está muy clara la idea de que la guerra en Ucrania es una guerra extraña a la que los gobiernos intentan crear una posición de cercanía que las sociedades no tienen. En ultimitancia un problema ruso o un problema ruso y polaco o mielorruso y no un problema como lo estalan las élites. Entonces eso genera una fuerte resistencia también y ahí va a haber diferencias. Hay países que están más cerca, países que están más lejos. Pero sí el único conductor es la inmigración. Eso sí, donde también hay un fuerte rechazo social por lo que implica en la vida cotidiana, ha aumentado fuertemente la criminalidad ligada a la inmigración. Esto es políticamente incorrecto de decirlo, pero te lo digo desde datos. Entonces la sociedad generó este cambio político. Ahora, que estas nuevas fuerzas desde el Parlamento Europeo generan una transformación radical, bueno, eso no va a ocurrir. Sí va a comenzar a virar la agenda, como te digo, de temas verdes, de temas de Agenda 2030, va a ir virando hacia temas más duros, insisto, inmigración, energía, cosas por el estilo. Pero sí el impacto es en los países. Lo de Francia me parece muy, muy significativo. porque ahí hay un avance concreto en el cual el partido del Frente Nacional, el partido de los Le Pen, ya comienza, va a comenzar a cohabitar, eso permite el sistema francés, y es probable que van a las próximas elecciones. O sea, ahí hay unos efectos reales. Más concretos, sí. Por último, Ignacio Cortito, te pregunto, hoy arranca con los principales líderes, por lo menos de los países capitalistas, la cumbre anual del G7, en la que, bueno, por primera vez con una agenda más oficial va a participar el presidente Javier Millet, invitado ahí por la primera ministra de Italia, Meloni. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que estar atento en esto? Mira, en el caso de Italia, no lo tocamos, pero se ha fortalecido fuertemente la posición de Meloni, porque su partido ganó, eso tiene una, tiene una, un posicionamiento particular respecto a la inmigración, es dura, pero respecto de los temas más globalistas ligados a la agenda europea, está más cerca de la socialdemocracia, o de la democracia cristiana, que de otros partidos, de otros países de Europa. Entonces tiene una posición muy clara en unos temas y en otros, tiene otro posicionamiento. Javier, y bueno, ahora se produce ahí la cumbre del G7. De algún modo, esa puede ser, es la posición también de Javier Milley, del presidente Milley. que es lo que se vio ayer en el Congreso, o sea, mano dura para los manifestantes por una parte y por otro lado, bueno, promover una agenda no progresista, porque en eso es muy clara Milley, sino globalista en el sentido de, bueno, el principal beneficio de la ley base van a ser las empresas extranjeras y nacionales que tengan más de 200 millones de dólares y inviertan en el marco de RICI, ese régimen de inversiones, que es el punto clave de la ley, entre otros, ¿no? Claro. O sea, ese sería el paralelismo con Italia y la particularidad de Italia. Bueno, habrá que estar atento, ¿qué pasa? Muy atento. Sí, que ver cuál va a ser el desempeño también, ¿no?, del presidente argentino ahí en esta, podríamos decir como una de las primeras actividades de la agenda internacional más formal, ¿no? La primera actividad real, porque el resto han sido foros más bien de difusión de ideas o cosas así y no institucionales, que si este es una estructura que no tiene un nivel de institucionalización como la Unión Europea u otras instancias de este tipo, pero sí es una reunión interestatal establecida desde hace bastante tiempo, así que sí, es como vos decís, la primera reunión institucional más formal que tiene, ¿no? Bien, bueno, la seguimos, después cualquier cosa te consultamos de nuevo. Ignacio Liendo, profesor de la Cátedra de Relaciones Internacionales de aquí en Lo ULAR, muchas gracias por esta charla. Siempre a disposición, por la universidad, todo. Gracias. Gracias, profesor. Nos vemos, hasta luego.